Amigos, sean todos bienvenidos al mundo de Harry Caféar. Hoy nos encontramos en otro Entre Café y Café. Y miren dónde estamos el día de hoy. Estamos en Miracafé. Vamos a entrevistar a un gran amigo, colega, barista. Así que voy a hacer un corte y entramos con el invitado. Como pueden ver, ya tenemos acá al gran Martino. Martino, cuéntanos cómo te sientes. Bien, nervioso. Yo pensé que de verdad no ibas a venir a este Entre Café y Café ese día en la feria. Y mira, te animaste a venir. Sí, siempre es bueno conversar de café y más con gente que también sabe. Y cuéntame un poco sobre ti, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces normalmente para que nuestros amigos te conozcan? Bueno, yo soy barista hace ya 12, 13 años más o menos en el mundo del café. Bueno, soy barista, soy profesor. También resto de cuando en vez, para no perder la costumbre. Y bueno, me dedico más que nada al tema de la serie de cafeterías ahorita, dándole duda a eso. Con mi marca ahora también. Así que bueno, ahí vamos de poco avanzando. Bueno, vamos a pasar con la primera taza que es de nuestros amigos de Indómito Café. Es una marca que no sabía que era mismo Mira. Mira y Indómito son los mismos. La verdad que lo descubrí con el tiempo. Y siempre he tenido un cafecito bien, bien interesante. Que extrañamente, cada vez que nos enviaban muestras a Café Lab, nos llegaba esta bolsa y decíamos, oye, no, pasa esta. Esta siempre trae cafés buenos, ¿no? Hoy nos patrocina esta primera taza. Bueno, Martín, en esta primera taza te voy a hacer una pregunta que, la verdad, hace mucho tiempo había leído e investigado un poco. Pero, como yo te veo más a ti, es como especialista en lo que es latear, ¿no? O sea, es como que tú fuertes, donde tú más dominas, ¿no? Diría yo. Y esto tiene unas certificaciones, ¿no? O sea, tiene todo un tema de certificaciones que ni sabía yo, la verdad, que tenía estas certificaciones. Así que, cuéntanos un poco, ¿cómo son estas certificaciones? Los baristas creo que dicen jarras rojas, verdes, naranjas. O sea, si una persona desde cero, ¿cómo empezaría? Bueno, también soy certificador de la Tragaging System. Es un sistema creado en Italia, por Luigi Lupi. Parte del staff creador es Luigi Lupi también. Es una serie de niveles, muy parecido a los cinturones de karate. Ah. Que van por niveles de colores de jarra, ¿no? Tienes los básicos, que son blanco y naranja, que son los primeros niveles, digamos. Luego el verde y el rojo, ¿no? Que son los niveles intermedios. Y luego están el nivel negro y el nivel dorado, que son los más top. Los más top, de verdad. Y, Martino, cuéntame un poco. Esto tiene un precio, ¿no? Me imagino que... O sea, tiene un precio justo. Certificaciones como el tema de Skype y todo, ¿no? Que, si bien es cierto, pues no solamente es latear, ¿no? O sea, involucra mucho más detrás. O sea, uno para dar un examen de certificación tiene que tener ciertas nociones, como en todo, ¿no? Entonces, en el tema del latear también es muy importante el tema del expreso, el tema de saber leer tu máquina, saber con qué café estás trabajando. Porque no todos los cafés sirven para hacer diseño, digamos, ¿no? Cuando quieres contrastar, ¿qué puedes hacer? ¿No? Entonces, todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces, al igual que hay una preparación para el tema de saber un certificado de Skype, también tiene que haber una preparación para el tema del latear y por más que tú pienses que diseño es bonito, pues nosotros no buscamos diseño bonito. Buscamos diseños dentro de los patrones establecidos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre dibujar bonito y hacer patrones de la telegray, insisto. Ah, ya. Y estos certificados, ¿no? Digámoslo así. O sea, como dices, son por niveles. Ah, ya nos está llegando nuestra primera taza, que son 12 precisos, cortesía de Indómito Café. Estos certificados tienen un costo, ¿no? O sea, ¿cómo cuántos sería más o menos para llegar? Creo que en el Perú hay hasta jarra roja o jarra negra. Hay hasta jarra roja nada más. Hasta jarra roja, digámoslo así, siendo optimistas, ¿cuánto costaría? Lo que pasa es que tiene muchos niveles. En mi caso, yo he llegado a jarra verde y también soy certificador y me he certificado como juez también. Ah, son diferentes. Exactamente, son diferentes. He tenido, gracias a eso, la oportunidad de irme a Bolivia como juez internacional también para su campeonato el 2023, el año pasado. Y este año también están organizando, así que con el favor de Dios, creo que regresamos para mí. Así que, bueno, eso, cada costo de los niveles básicos en blanco y en naranja está a 170 dólares cada uno. Y luego aumentando 50 y 50. O sea, en el 220 está el rojo, el verde y el negro pues son 50 dólares más, ¿no? Que es lo que cada vez el nivel va aumentando en dificultad. Tienes un cierto tiempo para hacer los diseños y ciertos patrones que cumplir, ciertas... Ciertos, ciertas referencias que nosotros pedimos, ¿no? Para poder pasar este certificado, ¿no? Esta segunda taza está siendo patrocinada por Albedrío, que tenemos acá su fundador, Martino. Y Martino, cuéntanos un poco de tu marca, ya que estamos acá. ¿Me puedes contar un poco? Bueno, a ver, te cuento un poco de Albedrío. Nace hace un par de años como una idea de... De lo que pienso siempre el café, ¿no? Que el café es... Tú no lo tomas como le gusta. O sea, el mejor café y lo mejor que haces es la que más te gusta a ti. Siempre me han preguntado, ah, mira, ¿qué café me puedes recomendar? ¿O qué café más rico? Escucha que de acá y acá y allá. Y sí, es el café que a ti te gusta y está bien, ¿no? O sea, prensito, puedes tomarlo como quieras. Muchos satanizan el tema de echarle este, o panela, o azúcar. Pero también vamos a la indiosincrasia que tenemos, ¿no? Si tú ves un postre, los postres aquí no son los mismos postres que en cualquier otra parte del planeta. Son recontra dulces. Entonces salir un poco del azúcar es muy difícil para muchas personas, más de 40, más de 50 años, ¿no? O sea... El umbral de azúcar de nuestros clientes es bien alto, ¿no? Para que detecten una nota de miel en un café, tienen que desintoxicarse una semana antes, ¿no? Para que pueda recién llegar a... Y es muy difícil, o no es muy difícil, pero es más trabajoso decirle a alguien, no tomes azúcar, ¿no? Y es más impactante porque el peruano y su... Nosotros y su... Y nuestra indiosincrasia, digamos, es el... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí, o sea, yo quiero tomármelo con azúcar, ¿no? A mí me gusta tomarlo así, está bien, y aprende y luego de eso es una experiencia, le diría, ¿no? La experiencia de tomarlo donde quieras, como quieras y prepararlo como tú quieras, sobre todo, ¿no? Que a mí me gusta con, no sé, más café, menos agua, lo hace más café, menos agua. El café que tenemos es un café, el café que usamos es un café que te permite tener muchas variables, te permite desarrollarlo como más te guste, como más tú quieras, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos en Albedrío, tenerla... Y se llama Albedrío porque es la libertad de escoger cómo tú decías hacer el café. Ah, mira. O sea, es eso más que nace, es la esencia, el nombre es Profesa Libertad, ¿no? La libertad es decir, si yo lo hago así, lo hago con mi ratio, lo hago con otro ratio, lo hago con dos cucharadas, lo hago con menos agua, agua tibia, agua caliente, agua fría, como quieras. Claro. Al final, el café... Lo importante es que disfrutes del café. Exactamente. Tú me comentabas algo sobre los diseños, que cuando tú eres juez, tú no buscas aciertos, sino buscas errores, ¿no? Así es. Los jueces buscan los errores. No sabía, yo pensaba que tenían como una lista de todos los aciertos y iban poniendo, no, son todos los errores vas poniendo, ¿no? O sea, más anotes, más errores tiene esa persona. En realidad nosotros, o sea, una certificación es muy diferente a juzgar como juez, al tema de juzgar, ciertamente en un campeonato. Es muy diferente certificarte, ¿no? Porque si el cierto... cumple ciertos patronos, nosotros los revamos desde la manera en la que compactas, si mantienes limpias tu área de trabajo y todo eso, suma puntos también, que se van restando. O sea, no es solamente el diseño, es todo lo que conlleva la certificación. Es el tema de tu trabajo en barra que lo tienes que dominar al 100%, ¿no? Porque eso es algo básico para cualquier barista. Y luego en el tema del juez es buscar el error dentro del diseño. Uno busca error en contraste, en simetría, en texturización de leche, en nivel de llenada de la tasa, etcétera, cosas que uno va viendo que si se puede evaluar o no, si es evaluable o no. Entonces uno va buscando el error y a más puntos tengas, quiere decir que más errores has cometido. Has cometido. Exactamente. Muchas veces la gente lo ve por fuera y dice, ah, pero este diseño está más bonito. Ya, está bien, pero no es el patrón, ¿no? A veces un simple corte o una simple mancha, pues, te puede cambiar lo bonito por lo preciso. Por lo preciso. Buscamos lo preciso más que lo bonito. Ah, mira, qué interesante entonces observar esta forma, ¿no? De hacer los diseños que no, la verdad que no tenían idea. Es como, es una cosa, es como lo ves como, digamos, como cliente o como barista. Y otra, como lo ves como juez, ¿no? Que son dos puntos totalmente diferentes, ¿no? Conocimos un poco sobre las certificaciones de la TEAR. Ahora vamos a hablar un poco más sobre esta. Hace unos días me estabas hablando de los baristas y si son profesionales o no, ¿no? Y creo que dentro del rubro del café está dividido entre la élite y los baristas, digámoslo así, la élite de los baristas y los que no. Y hay unos certificados que son los certificados SCA, ¿no? Y un certificado que puedes sacar, digáse, en una escuela que puede ser Team Barista Perú, Perspectiva o en otro caso Le Cordon o la Escuela Peruana del Café, creo que también está por ahí. Entre otras, estas son las que se me vienen ahorita a la cabeza. ¿Tú qué le recomiendas a alguien que está empezando desde cero y va a trabajar como barista en las barras de Perú? ¿Qué le recomendarías tú? ¿Que saque las certificaciones SCA o que vaya a estudiar en una academia, no? Aprenda... Empezando, o sea, ¿qué le recomendarías tú? ¿En qué instituto iría, no? O sea... Donde se sienta más cómodo, o sea, decirte yo dónde ir a estudiar, no, porque no conozco la currícula de cada escuela, ¿no? Yo te puedo hablar de la escuela donde yo... Una tradicional. Café Estudio. Ah, mira, Café Estudio. Que ahí sí, pues, tenemos otra, una metodología de enseñanza tal vez muy diferente a la que por ahí hay, pero lo principal es que nosotros tratamos de desarrollar las habilidades sensoriales antes que las técnicas, ¿no? También tenemos parte técnica, pero más que nada es... es donde te sientas cómodo de estudiar, o sea, yo te puedo decir si tienes, si de repente quieres estudiar en el Córdoba, pero no te alcanza porque relativamente los cursos son caros, buscas alguna otra escuela. O sea, hay... 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 cada escuela tiene un currículo diferente, cada escuela tiene unos profesores diferentes, cada escuela tiene una metodología diferente, ¿no? Donde uno se sienta cómodo y sienta que ahí es, ahí es, y una vez que se desembarra, pues recién vas a ir aprendiendo, porque lo que te enseñan en la escuela muchas veces no se ajusta mucho a la realidad, ¿no? Muchos te dicen, no, no puedes hacer un café así, o asá, o esto no es así, o esto no es asá, y cuando llegas a la cancha, pues ahí es donde viene el problema, porque muchos se frustran en el decir, ah, no, mira, me enseñaron a mí así, ya, ah, no, pero no, aquí lo hacemos así. Ah, pero me enseñaron así y no sé hacerlos de otra manera, ¿no? Que es la frustración que tienen muchos chicos y la mayoría por eso abandona las barras. Entonces, no es porque no les gusta el café, les gusta el café, pero a veces, como tú lo mencionaste, no hay una élite, o hay esto, o hay el otro, y el tema de ego, cuando uno está detrás de la barra es, es tradicional y lo juega, y juega muy en contra para el trato hacia otra persona, ¿no? En cambio, hay muchos que se cierran en, no, no te voy a enseñar, y otros que enseñan. Que enseñan. Entonces, creo que más que el certificado o dónde estudiar es, ¿qué tanto quieres hacer esto, no? O sea, si no le quieres hacerlo, bienvenido, chévere, ven que hay para aprender, y en cuanto te dejas enseñar, ¿no? Porque he visto muchos chicos que salen, pues, una frase coloquial, pechinflado de escuela, ¿no? Y cuando se dan cuenta, pues, se chocan con la realidad y, boom, desaparecen del mundo, no se les volvió a ver. Pero el tema está en siempre aceptar todo con humildad, con, ya, no lo sabes todo, estás aprendiendo. Y en el Perú todavía no sabemos todo de egoísmo. O sea, creo que tenemos, no tenemos muchos profesionales en el tema de SCAP. Creo que no hay ninguno. Ninguno. La mayoría está en el extranjero. Conozco uno, pero vive en el extranjero. La mayoría está en intermedio. Sí. Y algunos, pues, este, está bien, ¿no? O sea, pero como barismo a nivel nacional, nos falta bastante por aprender todo. Esto es un punto que sé que era una pregunta que te, posiblemente, iba a tu casa a estar incendiada en la tarde, lo más seguro en esta pregunta. Disculpa por meterte en esta diatriba porque sí está bien segmentado. Hay personas que me han dicho a mí que si yo no tengo un certificado SCAP, no soy profesional en el área. Y yo creo que a veces ser profesional, y era una de las cosas que estábamos hablando para un evento, chicos, que vamos a hacer mucho, un poquito más adelante, era cumplir con tus horarios, venir siempre a tu trabajo, mantener un estándar y limpieza dentro de la barra, que eso no es el certificado, en realidad. Eso es tu profesionalismo detrás de la barra, ¿no? Y eso es lo que, de verdad, para mí, yo considero que es lo profesional, tomarte en serio cada bebida que vende, ¿no? No es que vendo por vender, ¿no? No, y también conozco varios con certificado que no te hacen un buen expreso, ¿no? O sea... Yo he visto también casos, sí. Entonces, no creo que más que el tema del certificado, a la realidad, el profesionalismo, más, digamos, documentado, ¿no? Si tú quieres hablar de un tema de profesionalismo y no eres barista porque no tienes certificado, bueno... Claro, ¿no? O sea, es tu forma de ver el mundo, ¿no? Sí, está bien, ¿no? O sea, se respeta, pero yo creo que, como siempre lo he dicho, todo se ve en la cancha, ¿no? Y en la cancha es donde uno tiene esa interacción, o sea, por más certificados que tengas, o sea, ¿cuántos clientes te han pedido el TS de tu café alguna vez, no? De nunca y en ninguno, creo. O sea, todo el tiempo que tienes de barista, ¿cuántos clientes han venido diciendo, ah, mira, ¿qué porcentaje de desarrollo tiene tu costado? O mira, este, ¿cuántos están con tus TS? O ¿cuántos están trabajando? ¿Y por qué estás con ese ratio? No, no, o sea, son muy pocos. Más que nada, hay también el barista, pues, este, cerrado que viene, ah, mira, toma, ¿cuánta tu tasa, chavo? ¿No? Sí, sí, sí. Este, y más que nada, lo que tiene que ser un barista es un comunicador, una experiencia hacia el cliente, ¿no? El contarle dónde viene el grano, quién lo ha trabajado, por qué han decidido trabajarlo así, ¿no? ¿Qué es lo que voy a encontrar? Y es más, una experiencia de servicio que un, ah, toma tu café, ¿no? Y ya. Ajá. Entonces, eso no te lo da solamente un tema certificado o un tema de, ah, mira, tengo tantos títulos, ¿no? Porque he conocido, pues, muchos señores de Sefus Corbata que son más corruptos que cualquier otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, así como la corrupción se da a grandes escalas en la política, en el país que ya estás conociendo, este, igual se va a dar, igual se da acá, o sea, si es su política es, ah, mira, mientras más títulos tengo, mejor, chévere, pero cuando te dan una taza de café, pues, es intomable, ¿no? Sí, sí, es un poco, hay, yo te he dejado de hacer, yo antes probaba mucho los espresos en las cafeterías y la verdad que a veces me conseguía con espresos que de verdad te podían malograr tu experiencia. Hace poco fui una mañana, me tomé un café y estuve todo el día mal porque no estaba balanceado, pues, era un buen café, pero no estaba calibrado, ¿no? Si no me dieron un café por dármelo, a veces el barista entra a turno y lo que yo digo, el profesionalismo, ¿no? Entras a turno, calibras tu máquina. Si va, si te pide algo, tienes que calibrarlo, pues, ¿no? Porque es parte de tu función, ¿no? Tú mis emplaces, calibrar. Probar, es agarrar y ver, ah, mi café está así, ¿no? Pero también hay la otra parte, ¿no? Que dicen, no, no, los dueños, no, no me haces tanto café porque, ¿no? O sea, la merma, la merma. Está bien, pero prefiero perder un café o dos cafés a, y a perder clientes, ¿no? O sea, esa es la otra parte también, ¿no? Que dicen, no, no, o trabajas con tanto nada más, ¿no? No trabajes con más café porque no, 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 ya se sale el costo. Entonces, uno como barista tiene que encontrar ese punto medio entre el buen café, el costo, ¿no? A la vez hay otras cafeterías que dicen, gasta nada más, ¿no? O sea, que salga perfecto, que salga bien. Claro. Entonces, esa es la otra parte también, que tú quieres desarrollar, pero encuentras un limitante. Claro, hay alguien detrás que te está diciendo, oye, hasta aquí 18 gramos porque hice mis costos a 16 gramos y ya estamos gastando de más, ¿no? Estamos gastando de más, ¿no? Entonces, igual el tema del profesionalismo abarca mucho más que títulos, ¿no? Sí, bueno, seguimos con la última taza de este Entre Café y Café y esta taza está siendo patrocinada por Mira Café. Bueno, creo que tuvimos un pequeño corte, se me olvidó ver esta cámara si estaba grabando. Hablamos un poquito más por acá, lo más seguro le dejo un pequeño timelapse de todo lo que hablamos. Pero hablábamos un poco sobre las calibraciones y los baristas y cómo interpretamos un poco a veces las críticas, ¿no? De los que nos hacen los clientes hacia la barra, ¿no? Yo siempre pienso que ese punto es uno de los puntos más importantes, ¿no? Porque tienes que aceptar todas las críticas que fortalecen, pues, ¿no? Sean malas o sean buenas, siempre te ayudan a pulirte, a ser mejor persona o avanzar más en algún rubro, ¿no? Y que esta persona de su día a día se tome la molestia, digámoslo, porque gasta tiempo de él en probar y disparar. Si decirte algo, tienes que valorarlo. Eso no lo hacen el 99%. Como tú decías, tú llegas, dejas la taza ahí y no vuelves más a la cafetería porque no te gustó el café, ¿no? Entonces, esto a veces pasa mucho en algunas cafeterías y los baristas se resienten con el cliente cuando deberían darle las gracias porque te está ayudando a mejorar, porque otro toma y literalmente pasa esto, ¿no? Por otro lado, Martino, antes, ya para cerrar, sé que ya hemos hablado un poco de varias cosas. Un poquito de todo. Hace unos días estaba viendo el tema de las bolsas de café y los precios, ¿no? Y si bien es cierto, tú eres, tú vendes bolsas de café. ¿Cuánto vale una bolsita de café? Esa es de Jaén, de Chantalí. Esa es un Gesha. Está, por ejemplo, 35 soles. 35 soles. Y hablando de esto en 35 soles, por acá les voy a tratar de dejarle la conversión de soles a dólares para que se hagan una idea, ¿no? Hace poco compré una bolsa que estaba entre 40 y 50 soles, ¿no? Los 250 gramos, ¿no? Y yo creo que ya sí está bien, es un café de especialidad, es un café procesado, pero creo que hay ciertos errores que no deben estar dentro de una bolsa de ese nivel de precio, ¿no? Es decir, para mí, defectos de primera no deberían haber, o sea, no debería haber ni uno siquiera. Debería haber alguien, debería seleccionar esa bolsa. Y lo otro es errores de tueste, ¿no? Se supone que ya en ese rango los errores tipping, tipping interno, tipping externo, ya eso no debería estar porque se supone que es tu gama selecta, tu gama premium, pues donde tú ya perfilaste la curva, ya tienes todo definido. Y esto muchas veces, muchas marcas como que se olvidan, ponen sus 50 soles, te venden, y cuando tú abres, sacas otra bolsa que vale 28 soles y pruebas, tuestes, y tú dices, Dios santo, bendito, ¿quién tostó esto? Porque la diferencia es como que si el de 50 costara los 28 y el de 28 costara 50. Entonces, ¿tú qué no perdonarías dentro de estos empaques? O sea, estas bolsas, sí, estaba viendo si estaba grabando. ¿Tú qué no perdonarías dentro de estas bolsas en estos rangos de precios tan caros, no? A ver, es lo que uno ofrece. O sea, es lo que uno quiera vender como marca, ¿no? O sea, todas estas marcas que te estoy diciendo, o sea, con la que me pasó. Claro, esta es un amigo, le pasé el feedback y me dijo, oye, gracias Harry por tomarte la molestia de decirme que mi bolsita tenía ese problema. Voy a revisar a ver qué está pasando, porque puede ser algo de la tostadora, porque tú están con estos sistemas de toste, que sí, que se encargan de guiarte un poco de la tostada, pero siempre el ojo gana, ¿no? Como bien yo digo, ¿no? Al final tú sacas y ves, ¿no? Y me dijo, oye, voy a revisar mi tostadora, a ver, puede ser que esté algo descalibrada. Más que nada, como te digo, ¿qué ofreces? Por ejemplo, he visto bolsas muy bonitas que tienen un packing muy, muy hermoso, sus logos, hasta souvenirs. Y cuando he visto, pues, el grano, una vez me dieron una marca que tenía un Ovatá natural. ¡Guau! A ver... Ovatá natural. No, y resultó, pues, que estaba tan natural que hasta cáscaras tenía, ¿no? Ah, venía con todo, con la naturaleza adentro. Así es. Y ahí te das cuenta, pues, que es solamente marca, ¿no? O sea, no hay un feedback detrás o un cuidado con el café, ¿no? Hay otras marcas que he probado y que sí, no tienen un packing tan bonito. Es muy cierto lo que dicen, ¿no? Y el café está bien cuidado, sin defectos, un buen nivel de toste. Entonces, como para métodos, claro, el café está perfecto en su fecha, está bien cuidado, parejito, buena malla. Y son cosas que uno, como te digo, que ofrece, ¿no? O sea, si tú quieres vender marca y posicionar tu marca, pues, sigue ofreciendo eso, ¿no? Al final, al final la gente te paga más por lo de afuera que por lo que adentro, porque visualmente tú no ves el café. Lo que haces es, ah, mira, se ve bonito, ¿qué tiene? Ah, ya, me voy a ver este porque me gustó el empaque. Y eso es lo que hacen, ¿no? Claro. No se fijan un poco en los... Por fuera flores. Claro. Y por dentro... Por dentro de tu bladio, ¿no? Sí. Y tú, ¿qué recomendarías a los espectadores que vean en un empaque siempre? O sea, una fija que tú digas, mira, Harry, esto es fundamental que tú veas en un empaque sí o sí antes de comprarlo. Fecha de tueste. Fecha de tueste. Fecha de tueste. Es el punto más fundamental. Porque a partir de ahí, bueno, yo como consumidor, siendo objetivo, la fecha de tueste es importante porque no voy... Yo voy a saber qué hacer con el café, en mi caso, ¿no? Una persona que pueda tomar un café viejo, sacarle sabores todavía porque sí se puede. Claro. Y normal, pero es porque yo tengo el expertise o la experiencia de hacerlo. Pero en la persona que está empezando a tomar café... O cliente normal. Claro, es muy difícil que diga, ah, no, ah, ya, voy a bajar la temperatura, voy a hacerlo más fino, voy a hacer más café. Sí, claro, claro. Es muy difícil. En la vida. El cliente va a agarrar, va a moler su café o lo va a comprar molido. Lo va a preparar en casa y cuando sabe a madero, sabe a un sabor que no le gusta, va a decir, ah, no, este café no me gusta. Y ya no va a comprar más. No lo va a comprar más. Claro. Entonces, más que el tema de dónde viene y todo esto, que es importante porque todos los cafés de especialidad dicen de dónde viene, qué varietal es y todo el... La paracernela que siempre tiene. La trazabilidad. Exacto. Que es otro tema también. Sí, que... No vamos a... Eso lo dejaremos para otro podcast porque si no... Pero el punto está en la fecha de tueste. Claro. Es un punto fundamental. O sea, quiere decir, Martino, que digamos que la fecha de tueste es como que la fecha de vencimiento de este café porque muchas veces vemos la fecha de vencimiento del producto que a veces es un año, ¿no? Un año vence, pero este año es consumible el café. O sea, después de ese año hay que verlo porque se generan hongos o cosas que no son saludables. Pero más no es que el producto dentro de ese año esté en la mejor calidad, ¿no? Claro. Para eso se refiere a eso, ¿no? Hay un tiempo de frescor, digámoslo así, ¿no? Que esté fresco. Normalmente cuando esté empacado, pues te puede durar cuatro o tres meses, saluda mucho un café. Y nosotros, bueno, desde nuestra experiencia, pues, ¿no? Como barista, tú dices, un café de tres meses y ya lo consideras viejo, ¿no? Ya yo, sí, ya yo lo considero ya que hay que hacer estas jugadas, como tú dices, para poder lograr una tacita un poco correcta, ¿no? Y a veces, pues, no es así, ¿no? Muchas veces el café se sorprende porque se conserva tan bien, o sea, tan bien cuidado, ¿no? Que se estira un poquito más en el tiempo, ¿no? En su tiempo de vida. Me ha pasado con algunas marcas de cafés, normalmente no sé si tiene relación, pero a veces con cafés que llegan a unos puntajes de 87, 88, si bien es cierto, los puntajes en el café no tienen relación mucho con lo que es la calidad o a qué sabe si el sabor de adentro puede tener 89 puntos y el sabor a ti no te guste. O sea, lo pruebas y dices, oye, qué porquería es este café, ¿no? Porque el gusto no se alinea a tu gusto, ¿no? Pero normalmente, en general, yo estos cafés que superan esta barrera o están dentro de ese rango, siempre entiendo que estos cafés me duran un poco más, como tú dices. O sea, como que están tan bien pulidos, tan bien perfeccionados su proceso que siempre lo puedes estirar un poco más, también puedes usar menos dosis y te da una taza mucho más consistente con mucho, muy poquito café. Y creo que es uno de los factores que están ahí. Más, esto de los puntajes puede ser, como yo siempre digo, pero ¿quién lo evaluó? Tiene 84 puntos, pero lo evaluó solo Martino en su casa, ¿no? No, tiene 84 puntos o 89 puntos, pero lo evaluaron 200 personas. Ah, eso es un café que entre 200 lleguen al mismo puntaje, está bien probado, ¿no? Entonces, muchas veces esto de las catas lo generalizamos un poco, ¿no? Como que no, es que tiene un puntaje y eso es Jesucristo, no necesariamente, ¿no? Entonces, hay que probarlo, ¿no? Y ver si a lo mejor los sabores, como dice una amiga, una colega con la que trabajo, que dice que el mejor café de Perú es el que más a ti te guste, ¿no? El que tú lo pruebes y el que más a ti te gusta, si te gusta ese, es caballero, ese es. Es justamente, pues, tú puedes tener un café de 90 puntos, independientemente de la barata que sea, pues, tú objetivamente, nosotros tenemos que diferenciar entre la objetividad y la subjetividad. Claro. La objetividad es ver cómo está ese café. Nuestra responsabilidad, nuestra profesionalismo va a ser objetivo. Claro. Este café tiene esto, tiene esto, tiene esto, ah, mira, está chévere, ¿no? Y nuestra subjetividad, ah, mira, no me gusta la acidez, no me gusta la amargor de un café, no me gusta tal cosa. Claro. Entonces, si tú le haces un café de 90 puntos, digamos, una persona que no ha tenido una experiencia o no sabe mucho del tema del café, le va a parecer ácido, le va a parecer que está sin cuerpo. Ay, qué clarito, te dicen, ¿no? Y está guau, le falta punche. Sí, porque sí, échale más, échale más. Échale más. Lo cual no está mal, ¿no? Claro. Pero te das cuenta que no es para todos el café. Entonces, es para todos, pero no todos lo saben apreciar, ¿no? Entonces, si hablamos de un café bien perfilado, va a tener notas muy diferentes que quizás otras personas gustan. Entonces, hay que saber diferenciar entre la objetividad y la subjetividad, ¿no? Es como cuando vas a una cafetería. Cuando vas a una cafetería, tú sabes que hay cafeterías que sirven perfiles más cítricos, más ácidos. Hay cafeterías que sirven perfiles más tradicionales, ¿no? Si tú vas a una cafetería de especialidad y vas a buscar un café negro, vas a buscar un café que pinte, vas a buscar un café negro, no lo vas a encontrar. Que pinte como tinta, ¿no? Como me dicen, no, es que este café no pinte. Y yo, bueno, compra tinta y pinta con eso, ¿no? No lo vas a encontrar. Sí, no, no lo vamos a encontrar. Es imposible ir a ciclos, por ejemplo, o venir a mirar café que te sirve un café negro. Sí, acá, mira, nunca en la vida te van a servir un café negro. Entonces, no, un café, pues no, no sé, a veces quemadito, ¿no? Me han dicho, miren, extrañamente te voy a contar una anécdota que me pasó hace muchos años. Estaba haciendo turno en una cafetería y, aunque tú no lo creas, la mayor propina que me han dado, o sea, la persona que me dio más propina, me dio porque le saqué un café que sabía a cigarrillo. O sea, el café estaba tan quemado en ese momento, en esa cafetería, que me llegó un lote y la señora se regresó y me dio 10 dólares porque el café estaba así, sabía así. Yo como que no sabía si recibíle los 10 dólares o sentíme insultado. O sea, me dijo, está tan malo tu café que toma plata para que vayas a estudiar, ¿no? Me hubiese dicho así y yo digo, bueno, servido, ¿no? Y se fue contenta porque era una persona que fumaba. Entonces, la nota que tenía sabía mucho a la del... Es como digo, no es la subjetividad, o sea, tanto es el gusto de su persona, ¿no? Nosotros, o sea, al menos cuando voy a una cafetería, voy como cliente. Claro. Y voy y pruebo el café y si me gusta, como ya te comenté, pues o lo dejo o lo tomo, ¿no? O digo que evite, bueno, está. Es una forma bien política de salirte de los problemas. Sí, porque al final, pues, no... O sea, si el barista es cerrado, ya se va a ganar. Aunque te digo, francamente, que en el Perú, ahorita, la mayoría de los baristas que he visto, o sea, nuestra poquita nueva generación que he visto, ya ha dejado ese tema del ego y comparte mucho su conocimiento. Bueno, yo muchas de las cosas que sé, te incluyo a ti, muchas cosas a veces que no sé, y te digo, oye, Martino, mírame esto y esto, y me dice, ah, no, mira, esto funciona así, esto funciona así. He visto baristas que antes eran como que, no, yo hago mi café y... Si quieres estudiar, mira, allá está una academia, puedes ir a estudiar allá tranquilamente, pero conmigo no es, ¿no? También he tenido oportunidad de compartir barra con campeones nacionales, que he aprendido un montón. Siempre es como que busco preguntar todo lo que pueda, ¿no? Porque un poco del conocimiento tuyo y un poco del conocimiento del otro forjo mi propio estilo, ¿no? Cada barista tiene su estilo, aunque no lo quieran aceptar, ¿no? Yo digo que cada barista tiene su know-how, su forma de vender el café. Cada barista le aporta algo, ¿no? Sí, o sea, su... Y eso es un enriquecedor. Y muchas veces esto en las cafeterías, cuando damos asesorías, bueno, tú mismo das asesorías igual que yo, vemos que, o sea, hay cierto barista que se adapta a las condiciones de la temática de tu negocio, de tu cafetería, y muchas veces queremos tener es, no, queremos tener a Martino, pero tu cafetería no, ni siquiera vende lo que necesitarías vender para poder pagarle a Martino, y no le vas a sacar ni el 1% de provecho a los conocimientos que tiene Martino. O sea, no necesitas un Martino ahorita, necesitas tener gente, vender, y después de que tengas esos volúmenes, recién ahí hablas con Martino, y posiblemente hasta a Martino le vaya a interesar trabajar en tu barra, porque le gusta su estilo, se alinea con lo que a él le gusta vender y ofrecer a los clientes, porque esto es... Yo siempre le he dicho a mí, la profesión del barismo, para mí, es vocacional. Pues yo nunca la he visto por remuneración, porque literalmente la remuneración es muy poca para la cantidad de horas que le dedicas, ¿no? Y, no obstante, es como que a mí lo que me llena más es entregar la taza, el preparar el café. A mí a veces tomar los cafés no me gusta mucho, en realidad. O sea, son ciertos cafés que me gustan, pero más en la parte de la elaboración, el llegar a esa taza, el entregar un latear y que venga un cliente triste, y como que pensando en trabajo que me pasó una vez, que llegó un señor dándole vueltas, le invité una taza de café. Oye, gracias, Harry. Oye, de verdad me hacía falta este café. Y me gané ese cliente ahí, o sacar a alguien, literalmente, de lo que yo digo, las drogas del café, que es tomar café, un flat white, con tres sobres de stevia, hirviendo, pues, ¿no? Y después le fui invitando poco a poco, cafés diferentes, calibrados, y dejó de tomar eso y lo tomaba ya con un solo sobre de stevia, porque ella me dice, es que a mí me gusta el sabor del stevia. Y yo le digo, putz, no tengo ningún café que yo conozca que sepa stevia, que tenga, diga, no está dulce, stevia. No lo conozco todavía, pero se fue contenta y hasta la actualidad toma un café bastante decente. Le pone un poquito porque le gusta eso, es como que lo que le llena a ella, pero ya no toma hirviendo su café y vive mejor su día a día. Claro, es como te digo, es crear cultura, porque el Perón no es más de té que de café. De moliente, es increíble, yo que vivo ahora en Barranco, hay un señor que vende moliente y te puedo decir, Martino, que he visto desde BMW, Volvo, cualquier carro ficho parado y una fila de un montón de gente, más de 30 personas y dos personas, hasta a veces he visto hasta tres, sirviendo moliente, 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 moliente y bien temprano, o sea, es una cosa alucinante. Yo digo, ¿qué voy a vender café? Voy a vender moliente, me voy a poner mi carro de moliente, porque es alucinante la cantidad de gente y sus jarras, todo eso, todo un tema. Y en Provincia de Madagos, cuando he estado en Puno también, pucha, es muy bueno. Sí, he probado y tiene sus recetas, cada molientero tiene su forma de hacer. Son independientes, son independientes, cada uno tiene su propio estilo. Y eso es lo que también, pues, en el café se tiene que buscar, una identidad. O sea, tenemos buen café, tenemos cafés que han ganado premios en todo el mundo. Después del Tunki ha venido una revolución increíble en el café, estoy hablando del año 2011, creo que fue. Sí, creo que sí, por ahí. Entonces, viene una revolución increíble del café, que al día de hoy tenemos tan buen café que se va, se va el café, pero no lo apreciamos, o sea, todos lo exportamos, pero no hay nada que diga, mira, hay pocas cafeterías donde, ¿sabes qué? En tal cafetería se toma buen café. Son muy pocas y muy contadas con los dedos en las manos las cafeterías que yo iba a mirar. Ahí puedes ir, preguntas por tal barista o preguntas por tal persona y te va a atender, te van a dar cafés excepcionales que puedes encontrar en el Perú y ir. Lo he hecho con varios amigos que han venido del extranjero, que han escrito, estoy en Lima y quiero ir a tomar mi café. Recomiéndame. A veces a mí me ha pasado, sí, es complicado porque en una cafetería es increíble, pero la ficha más importante a veces es tu barista. ¿Qué barista tienes? Porque puede ser que sea la gloria tu cafetería como que sea el infierno tu cafetería, en dos segundos, o sea, solo cambias. Un cambio de turno. Y tu cafetería pasa de ser de top a ser la de baja, ¿no? Es que en realidad tendría que mantenerse en la calidad. El mismo café que tomo en la mañana, lo tomo en la tarde, lo tomo una semana después. Con el tema de calidad. Y ojo, siendo los mismos matices, ¿no? Porque puede ser que entre tú y yo haya un matiz diferente, pero la calidad no puede variar. Exacto, pero eso se ajusta con simplemente la parte técnica, que no es que la odie, pero es necesaria, ¿no? Y complementa. Es un mal necesario, como yo digo. Yo siempre digo, el café es 80-20, un 80% sensorial y 20% técnico. La balanza sí importa, claro que sí. Importa toda la parte técnica entre baristas, para poder dejar una tasa perfilada de la imagen o de la temática o de lo que quiera entregar la cafetería. Claro. No el barista. Yo tengo mi propia carta de cafés normalmente, cuando estoy en barra, pero yo siempre alineo el café a lo que vende la cafetería. Si vende con naranja, yo preparo el espresso que se alinee con la naranja, ¿no? Como tal. Claro, sí. Es mucho de comunicación entre baristas y cambio de turno para poder tener un alineamiento de lo que quiera la cafetería, ¿no? Porque al final tú lo que haces es vender una característica, o la gente regresa por una característica de tu café que le gusta. Claro. Así de sencillo, ¿no? O sea, no hay más y de sencillo. No es que, ay, yo tengo mi rato, yo tengo el bien. Y entonces ahí luchan, pues, entre ellos, ¿no? Entre barista y barista, ¿cuál es el ratio que gana? No, no. Entonces es un tema de perfil así y perfil así, ¿no? Que conversaba, pues, hace un tiempo cuando todavía Alex y Isaii estaban en artidor, en barra. Ajá. Y siempre me gustaba él porque conversaba con Quiero y los espressos de los dos tenían mucha calidad en ambos casos, ¿no? A mí siempre me ha causado mucha curiosidad porque Alex siempre calibra igual que Nicolás Visconte, ¿no? O sea, calibran al ojímetro, al ojo por ciento. Ellos pesarán para hacer su calibración y después como que se guardan la dosis en el ojo y tú vas y pruebas y tienen un espresso bien conciso en mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí me sorprendió. Con Isaii fue una vez que fui y le dije que el espresso estaba diferente y después fui en otra oportunidad y me sacó un espresso bastante alucinante con cáscara de lima, me acuerdo, el sabor, dulce como la miel y bien interesante, o sea, poquito, pero fíjate un, en ese caso un comentario X y lo ajustó y de verdad me sorprendió. Y bueno, siempre iba porque pasaba de paso después de clase y por ahí... Y chapaba con un cafecito. Me voy. No, este, pues también, bueno, es que iba a ciclos, he venido a Mira cuando estaba Omar también, este, ha habido buenos cafés, hay buenos lugares donde tomar, pero es mucho, mucho de... ¿Quién está detrás de la barra? ¿Quién está detrás de la barra y cómo puedo ir después y encontrar lo mismo? Sí, eso de encontrar lo mismo es complicado. Y eso se va por la parte técnica y un poco de terciabilidad y un poco de entender de que vamos a ofrecer ese café y tiene que salir un perfil más o menos parecido y que entre turnos o entre baristas, pues, calibren y encuentren un perfil. Se pasa en la voz. Exacto, ¿no? Entonces, no haya como una rivalidad. Yo tuve un barista que, en una cafetería, que nos peleábamos, cada vez que entregamos turnos, nos peleábamos, ya en la actualidad nos saludábamos y nos reímos de las peleas tontas que teníamos. Seguimos con la última taza de este Entre Café y Café y esta taza está siendo patrocinada por Mira Café, que nos está invitando un filtradito. El sueldo de los baristas normalmente no es en dólares, ¿no? Hasta donde sé. Es una profesión un poco... Área sensible. Área sensible, ¿no? Es un poco por amor al arte, podría decir yo, porque hace unos días estaba hablando con un amigo y me dice que no hay profesión en la que gastemos más dinero porque los accesorios son caros, las máquinas son caras. Todo lo que está envuelto detrás del rubro del café, todo es en dólares y carísimo. Y cuando vas a ejercer la profesión es... no cobras ni cerca, pues o sea, un doctor gasta la mitad o más o menos esa cantidad y su repercusión monetaria, digámoslo así, es bastante, ¿no? Claro, pero es como tú hablabas hace un rato, ¿no? O sea, el tema de las certificaciones. En realidad no hay una carrera establecida como barista en el Perú a lo que es un bartender, por ejemplo, ¿no? Claro, un bartender. Tiene una agremiación, tiene una asociación, tiene... está respaldado, digamos, constitucionalmente o gubernamentalmente, ¿no? O sea, sí. Claro. Ya se conoce la palabra bartender, la palabra barista, ni siquiera pues toda la gente de pie como, ah, soy barista. ¿Qué es eso? Me ha pasado. Sí, sí, barrista. No, no, barista, no, 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 barrista de la U Alianza, no. No, 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 no. Es barista, ¿no? Este, justo hace un tiempo en un video veía, pues, la, la, de dónde viene la etimología de la palabra, ¿no? Que tiene muchas fuentes, pero en realidad aquí en el Perú, pues, un barista no saben qué. Entonces, no es un nicho de interés tampoco para muchas empresas porque tenemos acero, tenemos el tema de tecnología, de infraestructura para hacer el tema de jarras, tampers y accesorios. Se tiene acá en el Perú todo ese long haul, se tiene todo el tema de profesionales que manejan el tema del acero muy bien. Pero no es un nicho atractivo todavía. O sea, no es un nicho de mercado atractivo como para que ya no sea el costo en dólares en un solo y no volvernos una industria, pues, exportadora de accesorios, ¿no? Que prácticamente sí podemos hacerlo. Pero si vas al tema del solo y por qué es así, bueno, es también parte de la irresponsabilidad de muchos baristas que no son profesionales, justamente, ¿no? Hay, he visto muchos saltamontes que están un mes en un lado, otro mes en otro, o que simplemente, conozco muchos amigos, pequeños de cafetería, que simplemente desapagan el celular y no van más o que renuncian por WhatsApp, ¿no? Entonces, no hay un compromiso. Y tampoco hay la otra parte que parte de muchos dueños de cafetería, pues, ¿qué más me ofreces como línea de carrera? O sea, ¿qué más puedo hacer para ganar un poco más o qué más puedo hacer para elevar tus ventas en el tema, pues, yo creo que parte administrativa es esencial en un tema del barista, ¿no? O sea, un barista tiene que tener una parte administrativa porque él más o menos sabe y tiene el control de cuántas tasas se venden, cuántos kilos vendes en la semana. Tú le preguntas ahorita, ¿no? Tú la tienes en ese marido y no lo sabes, ¿para qué estás en barra? O sea, no simplemente hacer café, es también tratar de dejar lo mejor posible, hacer un mejor, el mejor trabajo que puedas dentro, dentro de la mano. Tener todo ordenado, tener todo establecido, hay inventarios para eso, hay un tema de conteos de caja o no, o arqueos de caja en este caso, donde uno puede, pues, este, ver cómo está vendiendo, ¿no? Entonces, si hoy día vendí 200 tasas, este, no sé, mañana tienen que hacer 250, ¿no? Entonces, yo con un balance, con un proyecto, con una vaina, puedo ir a decirle al dueño, oye, mira, si ves que estás vendiendo 250 tasas más, este, ¿qué más puedo hacer? Quiero ganar más, quiero hacer más. Pero mientras que sigas en el control, me van a dar hasta mi tasa, así, listo, ya, creo que es un 50 y 50, ¿no? Siempre digo que hay mitad de culpa de un lado y mitad de culpa de otro, ¿no? Me da de culpa de que no hay más, más, más que hacer en barra, a veces muchos se aburren del tema y se van, ¿no? Y otros que no, no buscan qué más hacer. Sí, yo he visto normalmente en esto, en las cafeterías, me ha pasado mucho donde a veces, digamos que tú dices, los baristas saltan, es que también es, no hay crecimiento, ¿no? O sea, entras, dominas, al principio estás aprendiendo a hacer las bebidas, ya dominas tus bebidas, sabes cómo hacerlas, pero no llegas a un punto, digamos que tú dices, oye, quiero avanzar un poco más. Y me pasó a mí hace unos 3, 4 años atrás, tenía una bar, trabajaba en un sitio donde yo podía vender un café hace 4 años atrás a más de 20 soles y me lo pagaban. O sea, era, tenía clientes que me decían, este, Harry, lo que tú quieras, lo que tú quieras, podría ser un café de 6 soles como uno de 20 o de 25. Y nunca nadie se me quejó de qué caro o por qué tan caro, ¿no? Pero llegas tú, propones, ¿no? Para aumentar tu ticket promedio, pero a veces administración dice, no, mira, yo con lo que estoy haciendo, suficiente, no necesito hacer más plata. O, mira, págame unos estudios para especializarme un poco más en esta área y poder vender un poco más ahí, ¿no? Tampoco, o sea, como que te cansas, ¿no? Y dices, bueno, mira, me voy a otro sitio, ¿no? También a veces, un poco entendiendo a los baristas que saltan, es que a veces llegas en un punto y como que tenían una filosofía o te trajeron para hacer cierto propósito. O sea, tu objetivo era estandarizar o mejorar. Lograste ese objetivo y la compañía puede que siga creciendo más, no creces y entonces consigues otra compañía que está empezando que a lo mejor sí va, necesita ese perfil, ¿no? O sea, va en esa línea que tú quieres ir y tú dices, mira, me cambio. A veces, yo siempre lo digo, yo llego para entrar a una barra a trabajar, cuando trabajaba barrista, pido un espresso y si no me gusta el café no trabajo ahí. Porque es triste, o sea, pararte todas las mañanas y calibrar algo que no te gusta. O sea, es como que para nosotros esta profesión que es de vocación es como que te mata todas las mañanas. Tú dices, oye, estoy dando un café que ni siquiera llega a la sombra de lo que yo hago, ¿no? Pero el tema está justamente en lo que conversamos hace un rato, ¿no? El tema es ser profesional, o sea, yo entiendo que puedas encontrar una oportunidad mejor y todos vamos a encontrar oportunidades mejores en la vida. Claro. Tú decides si la tomas o la dejas pasar, porque alguien más la va a tomar, así de sencillo. Pero el tema está en qué tan profesional eres y qué tan nuevos puestos tienes para decir, ¿sabes qué? Mira, muchas gracias por el tiempo, yo me retiro, voy a trabajar hasta tal fecha, porque tampoco es irte a la loca, voy a trabajar hasta tal fecha, ahora dejo el tiempo y luego pues voy a entrar hasta otro lado, ¿no? Y se acabó, pero no te digo que esté mal saltar, lo que te digo está mal, la forma en la que haces. Ah, claro. La forma en la que le haces, te apago el celular, no te contesto, o digo, ay, mi abuelita estaba mal. Me pasó con una referencia que hice de un amigo y después me llamaron de la café y me dijeron, oye, Harry, ¿qué sabes? Y yo le digo, oye, qué raro, porque es como que yo te conozco a ti, Martín, y yo digo, Martín, en su vida se va a ir sin avisar. Por lo menos dice, mira, estoy a prueba estos tres días, pasa el tercer día, me siento y te digo, oye, Martín, no me gustó. No me gustó, me voy, ya está. Ya está, ¿no? Normal, o sea, pero no apareció y hasta yo me preocupé, pensé que le había pasado algo, lo llamé, llamé a su esposa, fue un tema todo esto. Y después me dijeron, no, es que no quería el trabajo. Y yo le dije a él, ve al café y le dices que no vas a trabajar más, así ya haya pasado los días que haya pasado, o le llamas por lo último, porque yo te recomendé, pues, o sea, es lo mínimo que puedas hacer. Entonces, eso es, yo digo que es básico, pues, ¿no? O sea, no es que sea malo, sino es que no compartimos los mismos alineaciones, ¿no? Es como te digo, es un tema de profesionalismo. ¿Qué tan profesional eres y qué tan bien criado has sido, verdad? Sí. Ese es el problema, porque influye mucho sobre los valores que tienes en casa. Sí, también. Los valores que tienes en casa te hacen que seas un profesional, no solamente los títulos, no, el tema de ser empático con la gente, el tema de saber decir cuándo no y cuándo sí es muy importante. O sea, no es solamente acumular títulos. Sí, certificaciones. Exactamente. No es solamente eso. Ser un profesional para respetar el trabajo, toda la larga cadena que hay atrás, de tostadores, productores, catadores, saber respetar el trabajo de todos. Nosotros como baristas somos el último en la persona que va a entregar la taza de café al cliente. Y ese cliente es el que con esos 7, 8 soles, 10 soles que te puede valer una taza de café por acá, por Miraflores, va a pagar la chamba de todos atrás. Claro. Entonces, ¿qué más estás haciendo para aportar desde tu escalón, desde tu peldaño, desde el labón que te toca? ¿Qué estás haciendo más para fortalecer esa cadena? ¿Estás haciendo algo positivo? ¿Estás haciendo algo negativo? ¿Eres positivo para el mundo del barismo? ¿O estás haciendo cosas que pintan bien pero son malas, no? Se ve bonito pero no es tan bonito, ¿no? ¿Qué es lo que logras? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué más vas a hacer? Porque muchos nos conformamos muchas veces o vivimos en un mundo donde, pucha, en nuestro mundo y es el, ah, no, esto, 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 tengo que ir a trabajar, tengo que ir a trabajar. Pero muchas veces ni te gusta el lugar donde estás. Entonces, si estás sin cómo... Bueno, Martino, te creías que te ibas a escapar de hacer un diseño de latear. Cuéntanos un poco que tú también estás metido en uno de esos eventos, ¿cómo es que se llama? La organizamos torneos clandestinos, la organizamos con Erasmo y Ricardo. Organizamos el tema de hacer torneos en diferentes cafeterías de Lima y ya hemos ido a provincia también. Así que ahí estamos y en la página Torneos Clandestinos Perú para poder ver los torneos que desarrollamos en latear. También hemos hecho filtrados y ya se vienen más torneos. Muchos de ustedes se preguntarán por qué hay cortes en este entre café y café. Y la verdad es que yo grabo todo con esta cámara, es de una GoPro. Y la verdad que las GoPro no se caracterizan por ser unas cámaras de largometraje, sino de cortometraje. Y graban solamente 24 minutos de video. Porque se recalientan y se paran cuando estás grabando a mucha calidad. Todos mis videos yo los grabo a 4K, 30 fotogramas, 60, depende de la situación. Y en este caso me ha pasado con esta cámara, no he podido grabar durante mucho tiempo. Y en este entre café y café no tenía nadie que hiciera de monitor. Yo mismo soy el que graba, el que edita, el que sonidista, el que hace monitor, el que hace cámara, todo lo hago yo. Y en este caso para las entrevistas se necesita tener a alguien que esté supervisando o viendo que el sonido esté bien. Gracias a Dios el sonido con estos micrófonos me ha funcionado súper, súper chévere. Pero sí tuve ese problema. Ya he visto videos en YouTube porque sé que no soy el único. Se puede utilizar la GoPro sin pila y parece que puede durar un poco más de tiempo en este punto. Pero no me esperaba que pasara esto, la verdad. Creo que ha quedado un entre café y café bastante bien. Se perdieron algunas cosas, pero creo que todo se dijo. Está bastante interesante. Les invito aquí abajo a dejar un comentario con sus experiencias, qué cosas raras les ha pasado en barra a ustedes. O como clientes que hayan ido, conté una anécdota de un barista que era súper interesante. De la segunda vez que fui, después de que le dije que su preso estaba malo, me tiraba las cosas en la mesa. Con un cliente me las tiró. Una cosa así fue horrible esa experiencia. Pero cuéntenme ustedes acá abajo y quiero recordarles que el siguiente entre café y café posiblemente me voy a traer a alguien que ustedes no se esperan, la verdad. No se esperan a estas personas. Es de estos médicos que siempre te están diciendo que no consumas esto o no consumas aquello. O que apenas te hacen ese tratamiento, te dicen prohibido el café. Y va a estar bien, bien interesante. Posiblemente la haga muy rápido este entre café y café que viene. Porque voy un poco atrasado entre los entre café y café. Solucionando este problema de la cámara que espero que sea fácil y funcione. Voy a hacer primero unas pruebas aquí en casa antes de grabar afuera. También fue un desafío, como pudieron apreciar, había ruido, había algunos ruidos que no podía. Martino le dije habla un poco fuerte y habló bajito durante toda la entrevista. Pero bueno, no está acostumbrado a grabar. Yo siempre hablo un poco duro para que se oiga bien, como ahorita que están pasando carros y todo es un infierno. Espero que les haya gustado los que llegaron hasta el final de este entre café y café. Muchas gracias. Gracias por acompañarme en esta locura. Vamos mejorando. Del primero al segundo creo que hay un salto. Por lo menos hay un orden entre cada taza y hay unos patrocinadores. Ya salgo. Vamos en algo. Y nada. Esto ha sido todo del entre café y café con Martino. Nos vemos en el otro entre café y café. Chao. Chao.